Directamente a Side. Muy buenas compañeros, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, antes de empezar me gustaría pedir la hoja de reclamaciones. No entiendo cómo absolutamente nadie del chat se ha percatado de que en el título del directo de hoy tenemos Neo Blizzcom. ¿Cómo que es Blizzcom, tío? Es Blizzcom, porque es de Conference. Y Blizz de Blizzard. ¿Por qué es Blizzcom? Bueno, quiero el papel, quiero rellenarlo y quiero solicitarlo cuanto antes porque me parece gravísimo, tío. Pero yo creo que este año la han cambiado. ¿La han cambiado este año? Te dirán, le han puesto una N para enlazarlo con online. No, 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 es con N. Es que en el título del directo está puesto con M. Ah, que está puesto con M. Ah, vale, vale. Y yo, tío, y yo, tío, venga, vale, vale, perdón. El primer bug. Confirmamos, el primer bug. Ea, aparcado, ya puede actualizar, que ya se ha arreglado. Ya está, nada, es que lo llevo allí desde que ha empezado el directo, no quería cortarlo hasta que llegara mi tema, pero bueno. Temas aparte, os voy a hablar de la Blizzcom que para mejor o para peor ha sucedido, ¿vale? Y nada, para los que la hayan visto y para los que no la hayan visto, recapitular un poquito, así como resumen de lo sucedido durante la Blizzcom, que normalmente suele ser, para quien no la conozca, un evento, ¿vale? Parecido a otros eventos de otras empresas, exclusivamente para Blizzard, ¿vale? Para Blizzard, donde hablan, bueno, de los juegos, el estado actual de los juegos, si van a presentar algún tipo de juego nuevo, o si hay actualizaciones para los juegos existentes, ¿no? Este año, por temas del coronavirus y demás, y seguramente porque en el departamento comercial, por así decirlo, de la empresa, habrán visto que conviene más tener un vídeo ya preparado, ya grabado, sin fails, sin gente bucheando allí, y cuando presentes un juego que no va a molar tanto, Diablo Immortal, para quien se acuerde, y además tienes más control sobre la situación y además es muchísimo más barato, ¿vale? Entonces, esta vez ha sido la primera vez que la Blizzcom, la de 2021, se ha celebrado completamente en un formato digital, ¿vale? Y, bueno, antes de empezar a hablar sobre lo que han presentado, me gustaría hacer un pequeño inciso a lo que se ha destripado. Han habido ya spoilers 24 horas antes del evento, en varias páginas, una de ellas es MMO Champion, que es una de las páginas más antiguas de... que, bueno, tratan sobre MMOs, pero con enfoque en el WoW. Y en el WoWhead también, sobre todo, el contenido del WoW ya estaba spoileado. O sea, 24 horas antes del evento, todo el mundo ya sabía lo poco que se iba a presentar, ¿vale? Y, aparte de eso, este año Blizzard se ha enfocado mucho más, que igual de... Ahí es donde empieza el descontento de muchos usuarios. Es que ha habido un enfoque más hacia el impulso de recordar éxitos pasados que presentar proyectos nuevos, ¿vale? Empezaron anunciando la Blizzard Arcade Collection, ahora que hemos estado hablando de juegos de arcade y tal, y estaban recordando, pues bueno, los primerísimos juegos que tuvo Blizzard cuando se creó la empresa hace 30 años, que es lo que están celebrando, ¿no? Han cumplido ya 30 años desde la creación de la empresa. ¿Y qué es la Arcade Collection, o la colección arcade de Blizzard? Pues esos tres primeros juegos, The Lost Vikings, ¿vale? Los vikingos perdidos. Rock and Roll Racing, que era un juego de carreras, ¿vale? Que tenía... No me acuerdo cómo se llama esta perspectiva, desde arriba. Pero, ¿habéis jugado al Cars? ¿O al Cars 2? ¿O se lo habéis visto alguna vez? No sé si os acordáis la... Que yo, por lo menos, cuando anunciaron el juego de la película, dije, oye, pues va a ser una mierda, pero igual va a ser un juego de coches, pero en Cars, ¿no? En animado. ¿Vista... ¿Vista cenital? Sí, creo que ese es el nombre. Se ve como desde arriba, ¿no? Y ves todo el circuito, y te sigue un poco la cámara del coche y tal. Nunca me ha gustado ese estilo. Pero bueno, el Rock and Roll Racing era de esa índole. Y el Blackthorn. El Blackthorn era... Creo que era así, estilo Metroidvania un poco, ¿no? No los he llegado a catar. Era un Metroidvania o un... O un Roguelike también, pero sí, era más Metroidvania. Sí. Pues esos tres están disponibles. Me parece que los que pagaron no sé qué versión deluxe de... y están diginaos del creepyp mature, ¿no? Los que siguen aquí estás... itrasen, angelel bridges y te heutisco... y hay un poquito de importancia, no sé qué violateos de... y ¿ illusionna más te engrace? Lulkan una nueva cuestión de verlo, Tiena laздora del sequence.